Colgado del cielo Por doce cipreses Doce apóstoles de verde Velan doce meses A la tapia en ruinas Que lo delimita Le han quitado algunas piedras Para hacer la ermita Tiene mi cementerio una cosa común Donde estamos los héroes de Cuba Los domingos los negros no dejan dormir Pues les da por cantar mis alubas Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Entre flores de color